Spotify es un excelente servicio de transmisión de música, pero si no deseas pagar por la versión Premium, te quedas con anuncios y no puedes descargar ni escuchar música sin conexión, ¿verdad? En este vídeo, te mostraré cómo descargar canciones de Spotify sin Premium. Asegúrate de ver este vídeo hasta el final para empezar a disfrutar de tus canciones favoritas sin conexión de forma gratuita. Para comenzar, abre la aplicación de Spotify y, cuando estés en la página de inicio, ve a tu biblioteca y luego toca el ícono de más y, en la esquina superior derecha de la pantalla para crear una lista de reproducción. Después de eso, agreguemos algunas canciones. Para fines de este vídeo, simplemente elegiré algo al azar. Una vez que agregues tus canciones a la lista de reproducción, simplemente toca la flecha hacia abajo junto a la opción Mejorar y comenzará el proceso de descarga. Cuando la flecha se vuelva verde, significa que todas estas canciones ahora están descargadas en mi teléfono y puedo escucharlas sin conexión. Así es como puedes descargar canciones en Spotify. Sin embargo, necesitarás tener Spotify Premium para hacer esto. Si quieres obtener 3 meses de Spotify Premium, simplemente abre cualquier navegador que prefieras y escribe Spotify Premium gratis y haz clic en este enlace exacto. Así que si nunca has probado Spotify Premium antes, ven a este sitio exacto y podrás probar Spotify Premium y descargar y escuchar todas las canciones que desees sin tener que pagar un centavo. Y eso concluye este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre todo este proceso, déjame saber en la sección de comentarios abajo. Y si este vídeo te fue útil, por favor, dale un gran pulgar arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por ver y que tengas un buen día.